Buenos días, feliz inicio de semana. Les saluda Enrique Hernández, bienvenidos a La Opinión Hoy. El curso de los acontecimientos en la guerra de Ucrania tiene muy preocupado a Vladimir Putin, ya que después del anuncio de la liberación de territorios ocupados en Donetsk, el jefe del Kremlin ordenó la movilización de más tropas, específicamente de 300.000 reservistas, para apoyar su campaña militar en aquel país, además de lanzar una seria advertencia. Cuando la integridad territorial de nuestro país se vea amenazada, ciertamente utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un engaño. Las palabras de Putin no pasaron inadvertidas en Washington, desde donde el presidente Joe Biden ha estado enviando comunicaciones privadas a Moscú, advirtiendo sobre las graves consecuencias que tendría el uso de armamento nuclear, según declaró el secretario de Estado, Anthony Blinken, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, realizada en Nueva York. Tengo el gusto de saludar a María Ortiz, periodista de La Opinión, quien nos comentará más detalles al respecto. ¿Cómo te va, María? Muy bien, gracias, Enrique, y espero que todos nuestros oyentes se encuentren muy bien también, al igual que tú. Seguramente. María, en términos muy generales, ¿cuál fue el mensaje de Anthony Blinken para el jefe del Kremlin durante la Asamblea de la ONU? Blinken aprovechó que estaba ocurriendo, además, una reunión del Consejo de Seguridad en la que él estaba representando a Estados Unidos para referirse en su denuncia ante el Consejo de Seguridad a estas amenazas de Putin, que incluyen, además de usar cualquier tipo de armas, la orden de movilizar a 300.000 reservistas y, además, anunciar referendos de los aleccionistas en las regiones de Ucrania. Era algo así como que ya había que poner las cosas en un punto de claridad con respecto a la oposición de Estados Unidos y de otros miembros del Consejo de Seguridad, posiblemente. Es en ese marco que Blinken denunció al presidente Vladimir Putin por decir el miércoles que podría usar todas las armas disponibles en la guerra. Blinken lo que le dijo fue todos los miembros del Consejo deben enviar un mensaje claro de que estas amenazas nucleares imprudentes deben cesar de inmediato. Y uno de sus comentarios más agudos es que comenzó la guerra en Ucrania. Díganle al presidente Putin que es quien tiene que detener el horror que él mismo comenzó. Un hombre eligió esta guerra. Un hombre puede acabar con esto, dijo Blinken. Porque si Rusia deja de luchar, la guerra termina. Si Ucrania deja de luchar, Ucrania termina. ¡Qué fuertes palabras! Ahora, luego de que Vladimir Putin anunciara la movilización parcial de reservistas para reforzar el contingente militar en Ucrania, Rusia comenzó a reclutar nuevas tropas de combate y miles de ciudadanos de ese país han recibido la citación para comenzar con su entrenamiento, por lo que podrían ser enviados a las líneas del frente en territorio ucraniano. ¿Cuál consideras que es el sentir general de la población rusa al respecto? El sentir general de la población rusa, si ves las manifestaciones que ellos están haciendo, te das cuenta que eso de que haya que movilizarse para ir a ocupar el territorio de otro país no está convenciendo a casi nadie. O sea, no es lo mismo que te ordenen movilizarte para defender la madre patria, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, a que te ordenen movilizarte para el ejército donde es posible que pierdas la vida, donde es posible que quedes mutilado para siempre, donde es posible que atrapen los otros y te metan preso y te condenen por crímenes de guerra. No es lo mismo estar defendiéndote que estar atacando a un país, a otro país. Por eso desde el mismo día que se anunció la movilización hay protestas y hay más de 1.300 o 1.500 personas detenidas. Además, muchos están tratando de escapar del país por tierra y por aire. Y de eso se ven las fotos y se ven los videos en casi todos los medios internacionales. Y es que todavía hay una ventana porque el portavoz presidencial dijo a los periodistas que no podía responder aún si las fronteras se cerrarían para los que han sido citados por la movilización. Y mientras esa ventana se mantenga abierta, hay muchas personas que están prefiriendo huir a Georgia o escapar a otros países vecinos. Eso inmediatamente ha ocurrido una subida de precios en el transporte terrestre y aéreo a cualquier posible destino. Y en otros casos, por ejemplo, hay personas que han escogido cruzar a Georgia en bicicleta y con lo que llevan puesto con tal de no ser detenidos en la frontera por la que no se puede pasar caminando. Mientras tanto, el viernes, el gobierno ya estaba aclarando a la carrera quiénes van a estar exentos de esta movilización porque probablemente dejarían el país antes de ser movilizados y quiénes, especialmente aquellos con una experiencia militar previa, podrían ser los primeros en ser movilizados. Una de las características de esta movilización es que no especifica ni sexos ni edades, por lo cual hay mujeres y hay personas mayores que están pensando que se tienen que ir del país. Y es que a pesar de que Putin anunció la movilización como para garantizar la integridad territorial y proteger a las personas en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia, esto no ha convencido a casi nadie. Vaya situación. Y mira que según los medios internacionales, se trata de la mayor campaña de reclutamiento militar de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Ya mencionabas tú este momento histórico. María, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de La Opinión Hoy. Gracias a ti. Que tengas muy buen día. Igual para nuestros oyentes. Ella fue María Ortiz, periodista de La Opinión. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó las atrocidades descubiertas en Ucrania, tales como la revelación que hizo el gobernador de la región de Kharkiv del hallazgo de 436 cuerpos enterrados en un bosque cerca de la ciudad de Isium, retomada de manos de los rusos y de los cuales 30 tenían señales de tortura. También mencionó los impactos globales de la guerra en cosas como seguridad alimentaria y pidió a Rusia que deje de hacer amenazas que infieran el uso de armas nucleares. Y en información deportiva, la edición 2022 de la Lever Cup quedará guardada por siempre en la historia del tenis. La O2 Arena de Londres albergó los partidos entre el Team Europe y el Team World. Sin embargo, todas las miradas se centraron en el último encuentro del viernes 23 de septiembre, cuando Roger Federer disputó el partido de dobles en lo que fue su última aparición como tenista profesional. Ya desde el momento de la presentación de los equipos, el suizo fue el último en saltar al terreno y se ganó una imponente ovación de las miles de personas que tuvieron el privilegio de ver su exhibición final. El tenista de 41 años, que hace una semana hizo pública su decisión de abandonar el deporte profesional, jugó por última vez en compañía de su amigo y máximo rival deportivo Rafael Nadal. El español y el suizo fueron parte del primer punto de dobles de su equipo contra el dúo conformado por los norteamericanos Jack Sock y Francis Tiafoe, que terminó con la victoria de estos últimos. Para comentar un poco más sobre lo que representa el retiro de este monstruo del deporte, hoy nos acompaña Carlos Millet, periodista especializado en deportes y co-conductor de La Opinión Hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Enrique. Un gusto saludarte, aunque la verdad con los sentimientos bastante a flor de piel después de lo que vivimos el pasado viernes, que lo que es para muchos, para los que amamos el deporte, sin duda alguna, uno de los momentos más emotivos de toda la historia. Sin ninguna duda. Y de hecho, necesitaríamos no uno, sino una serie de programas para poder evaluar con justicia la brillante carrera de Federer. Pero en tu opinión, ¿qué representa para el tenis mundial el retiro de uno de sus más grandes jugadores en la historia? Pues mira, Enrique, hay que decir las cosas como son, y eso es que el retiro de Roger Federer significa muchísimo para el tenis, en general para el deporte internacional. Federer puso un estándar de calidad, de excelencia, para ser tomado en cuenta en prácticamente todos los deportes y en todas las vistas como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Llegó un momento, sobre todo al principio de la carrera de Roger Federer, en que arrasaba con sus rivales y los trataba igual de bien que al final de su carrera, cuando realmente sufría con muchos de ellos mucho más jóvenes. Siempre un caballero dentro de las vistas, dentro de cualquier superficie, un súper, súper, súper deportista, más allá de los récords, más allá de sus 24 años de carrera, sus 20 Grand Slams. Roger Federer es un inmortal del deporte. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, pudimos ver a un Rafael Nadal muy conmovido, viviendo con mucha intensidad un momento que muy probablemente siente muy próximo. ¿Tendremos pronto otro momento inolvidable con la despedida de la fiera? Seguramente. No hay manera de evitarlo, ¿no? Esto tiene que pasar en cualquier momento. Rafa sabemos que está tocado físicamente, tiene un pie muy lastimado y prácticamente cualquier torneo podría ser el último para él. Pero regresando un poquito al momento que tú dices, hay que recordarlo porque vivimos un hermosísimo momento con Roger Federer completamente conmovido, llorando a mares. Y Rafa Nadal, igual que él, dándose la mano, ¿no? Como los grandísimos enemigos que fueron, pero los grandísimos amigos que son. Lo de Rafa es inevitable. Solamente habrá que ver cuándo. Yo me atrevo a decir que estamos muy, muy cercanos a ver su retiro, ¿eh? Pues se abre un compás de espera de lo que sin duda será una despedida muy emotiva. Una más. Muchas gracias, Carlos, por tus comentarios. Un placer como siempre, Enrique. Fue la voz de Carlos Millet, periodista especializado en deportes. Si bien estrictamente el partido de dobles del pasado viernes será recordado como la despedida de su majestad del tenis profesional, las estadísticas indicarán que el suizo jugó su último partido en el circuito el 7 de julio de 2021, cuando el polaco Hubert Hurkacz lo superó por 6-3, 7-6 y 6-0 en los cuartos de final de Wimbledon, marcando su primera derrota en tres sets en el All England Club en 19 años. No obstante, más allá de los resultados, el legado de Federer, ganador de 103 títulos en singles, 20 de ellos en Grand Slam y número uno del mundo durante 310 semanas, será eterno. Muchas gracias por su compañía. Suscríbanse a La Opinión hoy en su plataforma de podcast favorita. Se despide de ustedes Enrique Hernández. ¡Hasta la próxima! Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Ricardo López Juárez, Enrique Hernández y Diana Gutiérrez. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.